Cándida Mercedes Cruz, directora del Departamento de Cultura del Cabildo Municipal, enumeró las actividades culturales que se realizan en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales Santa Ana 2015. En este momento estamos informando a la ciudadanía que las fiestas patronales hasta el día de hoy, todo gracias a Dios y al equipo organizador, ha sido todo un éxito. Ya estamos a mediados de la culminación de estas actividades Santa Ana 2015. En el día de hoy estuvimos temprano en la mañana en la Ribera del Jaya, donde se está celebrando, llevando a cabo un taller teatral, donde hay más de 50 niños recibiendo este taller, el cual también lo se realizó en Exemanila, Cordero Tejada, en el barrio Santa Ana y entre otros. NTN y Dalmis Arias.